Bueno, estamos aquí en el local donde ensaya Infector, parte de la banda. Tenemos a Pedro, a Víctor, a Jorge y a Ray, faltan Suso y bueno, recién hoy me he enterado que Gustavo ya no pertenece a la banda, motivos familiares y demás, así que me imagino que la más rabiosa actualidad de la banda es buscar un bajista, ¿no? Buscarlo, pero primero hablar, como todavía no ha venido toda la gente a ensayar, no estamos jugando mucho, por rollos de curros y tal, pero cuando estemos todos ya en el ensayo, el primer ensayo que estemos todos ya hablamos y hablamos el tema para buscar un bajista, porque tenemos ahí pendiente algunas tocaillas, una lanzarote y alguna más, la gira 2015 que empieza. O sea que hay que buscar bajista sí o sí. Sí, sin bajista no se puede tocar. ¿Ya tienen alguno apañado o no? Hay un par de ellos que tenemos ahí en la cabeza, pero hay que mirar, hay que mirar. Bueno, y que se adapta la banda también, ¿no? Sí, claro, claro. El grupo no venía a tocar y ya está, sino caer bien, caernos bien unos a otros. Y tenés compromisos y formás parte de la familia, ¿no? Sí, sí, tú lo has dicho, estoy en una familia. Bueno, a ver si no me enrollo aquí con la peda de leer. Claro. Sí. Bueno, sobre todo el tema es hablar un poco del cuarto mundo, que es el tercer trabajo ya en la dilatada trayectoria de Infecto, que Infecto viene desde los ochenta y tantos, ¿no, Jorge? 89, 89. 89. ¿Y ya son cuántos años? 25. 25, madre mía. Un cuarto de siglo, ¿no? Este trabajo que son 16 temas, incluso se recoge, que ahora lo preguntaré, temas de los otros anteriores, incluso de la demo, de un compilado también. Pero sobre todo el tema de la presencia mía hoy aquí era poner este el cuarto mundo Que también lo puse en la página web como uno de los mejores discos del 2015 Porque es un discaso, tiene una buena producción Sobre todo vamos a hablar un poco de este material ¿Qué ha supuesto para ustedes este cuarto mundo? Bueno pues la verdad que sobre todo bastante trabajo pero a la vez satisfacción Porque salieron las cosas bien y bueno nos lo hemos currado todos nosotros Sobre todo Jesús y bueno el resultado la verdad que para nosotros ha sido bastante bueno Y es lo mejor que suena de todo lo que hemos grabado Y el haberlo hecho nosotros y eso pues doble satisfacción En los temas primeros antes de que lleguen los temas extras por así decirlo Que recogen los anteriores hay una amalgama de variedad de temas Hay temas muy digamos muy de la vieja escuela muy tras y otros con la presencia de mucho de percusión de Víctor Yo creo que es muy difícil llegar a esa conjunción A esa historia de conseguir esos sonidos y esas fusiones ¿Eso cómo lo van haciendo ustedes? Ten en cuenta de que Víctor ya entró en el 99 si no me equivoco Ya son 15 años y bueno poco a poco se le va cogiendo el truco Es cuestión de ir sacando, sacando y evolucionando con el tiempo Y cada vez las cosas se mezclan mejor y eso Cuanto más tiempo, cuanto más ensayos, más años, más acoplamiento hay entre los miembros del grupo Y cada vez es más fácil, vamos conociendo los gustos de los otros, se van mezclando Y cada vez es más fácil pues hacer los temas Van saliendo más rapidito Uno viene con una idea, se va acoplando a otra No, y si lo hacemos así, lo hacemos así Pues se van acoplando y van saliendo ¿De quién fue la...? Al gusto de todo ¿De quién fue la idea de ponerle el cuarto mundo? ¿De el fotógrafo? ¿Sí? Sí, estábamos en la sesión de fotos ahí, haciéndonos fotos para eso Un poco para publicidad y pensando ya en el diseño del disco Y él soltó eso y mira, nos gustó y ahí nos quedamos con la historia En estos temas, ¿cuál de ellos fue el más complicado de... Quizás no de grabar o de producir, pero sí de sacar ¿Cuál de ellos fue el tema más complicado? Ray No sé, en realidad... Es como decía Víctor, debido a que cada uno viene con unos gustos musicales diferentes No nos cuesta tanto tampoco la hora de elaborar temas Cada uno aporta su renito de arena Pero la verdad que no podría escoger uno así que nos haya costado Porque tenemos esa virtud o esa facilidad para componer Pero aquí están... Están abrochando el C que tenemos por aquí para... Hombre, en el peso de su opresión hay un par de partes técnicas Que la verdad que a ellos falta ensayos Han hecho falta unos cuantos ensayos para clavar el asunto Y después ciertas partes de distintos temas Pero por lo general salen ligeritos los temas Salen rápido, ¿no? Y aquí el maestro de letras, el amigo Jorge ¿Cómo te las apañas para sacar toda esa vena compositiva? Pues mira, un poco con las vivencias así del día a día O bien noticias que ves o cosas que uno mismo vive O que ves en la gente de alrededor Pues te van surgiendo cositas así Normalmente yo lo que hago es que me imagino una melodía Por llamarle melodía Cuando está el tema ya, algo de música hecha Y a partir de ese boceto pues saco una frase Y a partir de esa frase pues vas creciendo el resto de... ¿Son un poco conceptuales los temas que están en el disco, no? No, no, no Son cosas variadas Hay temas en los que habla uno de un poco de uno mismo Como el afán de superación, autosuperación De, por otro lado, del mal camino que lleva esta sociedad, ¿no? Y este mundo Y los que están arriba de lo que están haciendo Que bueno, que es todo lo contrario a lo que deberían hacer Son muchas temáticas diferentes Desde personales a sociales o cosas así Hay una parte de los temas que recoge un poco Los anteriores trabajos, la demo, un compilado Los discos anteriores y demás ¿De quién fue la idea de meter esos temas ahí? La idea fue, más bien fue comentándolo así Como aniversario de los 25 años Y decidimos meter un tema de cada trabajo que ya teníamos hecho Y así se va viendo Se ha visto también con esos temas Se ha visto una evolución Desde que empezó el grupo Hasta ahora Ha sido un cambio bastante grande también Quería que me lo dijeran ustedes Porque yo pensaba que al incluir los temas Ya no por el 25 aniversario Sino era como un poco diciendo Bueno, esto es una etapa que ya pasó del grupo Y ahora vamos a una nueva etapa Que son los temas nuevos, ¿no? No, no, fue más como un aniversario, ¿no? Como no hicimos nada de concierto, de celebración De los 20 años, de los 25 Decidimos en el Compa poner los temas esos Sí, que de cara a que queda ahí la historia, ¿no? Hombre, queda en la historia, ¿no? Porque siempre que vayas a tocar por ahí Siempre tocarás algún tema de los anteriores Y lo que yo creo que lo que tú has llegado a hacer ahora Es gracias a todo eso que tú has llegado a hacer antes Que aunque a lo mejor gente que no nos ha escuchado antes Han oído esos temas que no tienen nada que ver con lo de ahora Pero gracias a tocar lo de antes Hemos ido evolucionando a lo de ahora Yo pensaba que era el tema de un poco de eso Y si, bueno, ponemos los temas como diciendo Bueno, vamos a pasar a otra historia, ¿no? El grupo hasta aquí, un poco esto Y ahora los nuevos temas y vamos a tirar por aquí, ¿no? No, no, no vamos a sacar ningún disco con una portada negra Y a ponernos a hacer cosas más suaves, ¿no? Lo que sí es verdad es que se ve el progreso, las etapas, ¿no? El inferto los primeros, era todo, wow, oscurillo, todo, mucha más caña Más brutos Y a medida ahí se han visto, se ven totalmente distintas Ahora también son temas crudos, ¿no? Son temas potentes, ¿no? Hombre, también la evolución del grupo ha influido Como que ha ido evolucionando también según los componentes que han ido entrando Era una traga, un tipo de traga Entraron X personas, por ejemplo la percusión, hubo flauta Se fue moldeando un poco la flauta, la percusión Después entró Raico, Gustavo y todo eso ha ido influyendo también Sus partes que van metiendo ellos, su forma de tocar, su forma de componer Todo eso también ha influido Pues aquí componemos muchas partes, las trae a lo mejor una guitarra base La suele traer Suso, después acoplamos todo Otras partes temas que ha traído Raico Otras partes las trae Raico Muchas veces traen un tema hecho Y se cambian los arreglos, tal, pero... ¿Y quién es el que más trae cosillas? Suso, tú, Raico Yo creo que todos, ¿no? Hombre, hay veces que... Principalmente los guitarristas son los que traen más cosas Pero luego Pedro se le ocurra dándole sus ritmos A veces un guitarra puede también traer una idea un poco del ritmo de batería Pero luego ya Pedro le da su toque personal Y lo mismo con Víctor Eso según que partes, pues se va mirando A veces le podemos dar ideas Pero bueno, la verdad que... Si de una cosa también podemos estar bastante contentos Es de que todos participamos dando ideas en los temas No es el típico grupo este en el que uno hace toda la música Y el resto son simples marionetas ahí que hacen lo que el jefe dice, ¿no? Aquí somos todos iguales y todos contribuimos Sí, lo que decía Pedro, ¿no? La familia, ¿no? Si no hay familia no hay banda, ¿no? Yo... Hay cantidad de temas ahí, ¿no? Supongo que cada uno tiene su predilecto, ¿no? No le puedo preguntar por eso Pero sí le puedo preguntar Yo sé que es difícil que hagan quórum, ¿no? Y faltando el bajista que grabó Y bueno, Gustavo y Suso Creo que hablamos un poco difícil Pero sí me gustaría Si no uno, un par de temas que digas tú Mira, esto es Infecto año 2015 ¿Qué temas serían? Hombre, lo bueno de este CD es que tiene temas que tienen traya Pero a la vez después tiene partes que suenan técnicas Mezcladas hasta con melodías Juegos de guitarra, dos voces Y no sé Es que no sé A la gente por ahí, las críticas le está llamando mucho el agua de borraja Aunque lo bueno, lo yagi es que Hablas con unos, hablas con otros El otro, ño, este tema hasta que te cagas El otro dice, ño, este tema hasta que te cagas Tema diferente Esa es la sensación que nos da Es de que ño, el disco ha salido guapo Es que no es un tema en concreto Sino que... No hay un disco así que dices todo el mundo Que todo el mundo es el que... Un tema, un tema ahí El que va a todo el mundo Aquí, la verdad que... Dependiendo de los gustos de la gente Sí, ves que la gente más trayera le puede gustar el de Aún Sigu aquí Ahí, que es más transcore ahí, rápido Pero después eso, el agua de borraja mismo Que, bueno, tiene más partes técnicas Tiene unos ritmos un poquito más enrevesadillos y eso Y bueno, y lo que dice Víctor Que la verdad que uno se siente bien Eso, que 10 personas diferentes te pueden decir cada uno un tema diferente Que es su preferido Entonces, eso quiere decir que lo que se ha hecho merece la pena Eso es que es un buen disco, ¿no? Claro, claro, exactamente Hombre, nosotros sacamos la criatura esta Y nosotros estamos orgullosos, ¿no? Del trabajo, ¿no? O sea, nos gusta lo que hacemos Y como dice Joder Máxima satisfacción también que la gente que lo escuche Pues nos haga llegar críticas positivas Porque es un trabajo que tú haces por amor al arte en este caso Y el que a la gente le guste y le motiva Pues nos motiva a seguir dando... Todo esto, gracias a Jesús Que la verdad es que la he ya horas, 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 horas Pero para llegar hasta aquí La de horas Increíble, increíble Y para mí, personalmente Un sonidazo impresionante Y después las partes que han sido curradas, escuchadas Cambiamos esto, cambiamos lo otro Para que cuadre todo Para que cuadre todo En el año 2009 lo grabamos El sonido no nos gustó nada Y decidimos empezar desde cero otra vez Porque nos había grabado otro compañero y tal Pero después decidimos grabarnos Ya Jesús metió mano ahí a producir A masterizar Y la verdad nos asombró Como productor Él está hecho Como un máquina Sí, sí Yo no sacaría lo que él sacó Bueno, eso es importante El tener a alguien en la familia En el grupo Que se diga a esas labores Y luego Pues el resultado está ahí a la vista Que ha aconsejado buenas críticas Que eso también les iba a comentar ahora Yo he visto por ahí buenas reviews Incluso también aparte de mi programa Creo que se ha puesto en algunos sitios Como también Mejor Disco del Año En ese aspecto Creo que todas las críticas han sido positivas Sí, sí La verdad que sí Los sitios en donde nos han hecho Alguna revisión de eso Del disco Todas las críticas han sido positivas Algunos destacan Te das cuenta un poco también Si son páginas web Las que, bueno Tiran más a los extremos O otros gustos Pero incluso siendo A veces diferente Todos hablan positivamente de él Incluso alguna Que yo pensaba Que no iba a gustar tanto Porque es una alguna web así más Un poco que tira más A Death Brutal O cosas así Pues incluso ahí Nos hicieron una buena Una buena crítica Y en programas de radio Se está pasando El disco Aquí en Gran Canaria Aparte de ti También Chago Con el programa Algo salvaje De Radio Beniguada Ya nos entrevistó Y en la península Pues En Mariscal Roxy Nos han pinchado Alguna vez Desconozco Ya se han enviado También a algún otro programa He enviado yo Pero desconozco Ahora mismo Si ya Si ya lo han puesto O no Pedro creo que iba Yo también El Guidi Ake Que era de Para el quinto Ah es verdad Cuenta Cuenta eso En un programa de Michigan Que tienen una página de Facebook Que es sobre Transmetal Así Pues El hombre puso Puso el tema Y Eso Lo que hace es tirar De canciones Puestas en Youtube Pues vio el agua de borrajas Que habíamos puesto en Youtube Y Allí en Michigan Pues nos hizo sonar En el programa Una cosa así Yo que sé A lo mejor No es tan importante Porque El mundo es muy grande Tampoco te va a oír Porque suenas en Michigan No quiere decir Que te va a oír todo el mundo Pero Joder Tan lejos Y que te hayan Tan lejos Y que te hayan oído Pues Yo que sé Tiene su punto Y cuando uno Escucha Y ve Que Que tu Trabajo Tu Tu lucha Diaria Y semanal Pues suena en Michigan Uno que Que se le viene a la mente Vamos a hacer la gira mundial Este disco no llevará la gira mundial Todos los discos no llevan a la gira mundial Ninguna rasc Aunque sea aquí en la isla Más que sea Más que sea Que Gustavo Tenga que dejar la banda Yo creo que las puertas Para él siempre están abiertas Y él siempre será Uno más de la familia Pero ahora lo que toca Es salir a A tocar Si puede en este año Y buscar un Un bajista ¿No? Aparte de eso Yo he estado aquí En el día de hoy Aquí en vuestro local de ensayo Estáis preparando unos temas Que me parecen Bastante interesantes Muy elaborados Muy curados Potentes La mayoría Brutales ¿Qué van a hacer este año? ¿Qué planes hay para este año 2015? Bueno Se está mirando la posibilidad De a ver si podemos Darnos el salto A Bueno Es posible que vayamos a Lanzarote Por ejemplo Y si sale algo en la península Hay un par de contactos ahí Pero bueno No hay nada No hay nada seguro Y tampoco sabemos si se podrá Porque también Los trabajos Y las obligaciones Muchas veces son Un límite bastante Bastante jodido Más viviendo en islas No podemos coger Hoy mismo una furgoneta Ahí a un sitio lejos A 500 kilómetros A tocar ¿Entiendes? Pero bueno Se intentará Si sale bien Si no también Pero Y bueno Cositas que salgan por aquí El problema también Es que para nuestro estilo de música No hay demasiados locales Que estén Bien Para hacerlo Y tampoco es cuestión De estar tocando Todos los meses En el mismo sitio Y bueno Pero Se busca Se va buscando la manera Y bueno Y mientras también Ensayando temas nuevos Porque lo que dijo Pedro Estos temas ya Tenían un rodaje Y tenían bastante tiempo Y durante Durante ese tiempo Pues se ha Se ha avanzado En la composición De nuevos temas Y bueno Ya poquito a poco Nos estamos poniendo Otra vez en ellos Para Para no tardar demasiado Tampoco en Que aparezca luego Otro disco Que fácilmente Pueden ser un par de años Pero bueno Esperemos que no ¿No? Bueno También las cosas Hay que hacer Las con paciencia Y bien hechas Antes de Apurarte Y que luego salga La cosa medio Fea Pues gente Yo les agradezco La invitación El abrirme Vuestro local de ensayo Para ver los nuevos temas Y también Por estos minutos No sé si quieren Añadir algo más Lo que siempre le digo A los grupos Es que digan Por lo menos El correo electrónico Facebook Y todas estas cosas Que hay hoy en día Tan modernas Para un poco De la gente Si quiere contactar Con ustedes ¿No? Si bueno El Facebook del grupo Poniendo Infector Sale fácilmente Aunque hay algún Infector por ahí Más perdido Pero bueno Se sabe bien Quienes somos nosotros Después está Un Infector personal Que es Infector.metalban Después de lo de Facebook.com La barra Infector.metalban Y luego El correo electrónico Es Infector.metalban Arroba Gmail.com Vamos Más fácil imposible ¿No? Infector con K Y bueno Yo Un poco más que añadir No sé si ustedes Quieren añadir algo Hombre También Darle la gracia A otra gente Que no Siendo solo Los músicos Por ejemplo El fotógrafo El que diseñó Toda la portada De todo eso Darle también La gracia Porque se pegaron Un buen curro también Que esto es como Un directo Un disco como un directo No solo está Los músicos Está el sonido Está el público Está la luz La iluminación Y la gente siempre Va a un buen concierto Dice Dios Como sonaron Por ejemplo Iron Maiden Pero gracias Al del sonido ¿No? También darle La gracia A la gente esa Que ha colaborado Que ha colaborado Se me fue el aire Con 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 el rollo El diseño Y las fotos Es un trabajo Impresionante ¿No? Si la verdad Que si El diseñador Se pegó Un curro ahí Que a todo el mundo Le gusta el cuerpo El cuerpito Que tiene ahí En la portada Esa será La mascota De Infector ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Por ahí va tirando Y también Sobre todo A vuestro guitarrista Suso ¿No? Que echó ahí La que no está En el reloj ¿No? Si si Mientras uno dormía Un viernes por la noche Para el sábado Estaba por ahí A huelga Él estaba ahí Con el ordenador A piñón Víctor ¿Víctor? ¿Con más que añadir? Pues sí La pena de Gustavo Que se marche Sí, también Pero Las causas Que tiene ahora Tiene problemillas Esto y lo otro Y es una pena Es una pena Pero La vida sigue Él estará ahí siempre Y Y Seguir para adelante Buscar bajita Bajita Que yo creo que Es lo más Lo más que hace falta ahora Y sobre la marcha Y Y tirar Y tirar ahí para adelante Y Gustavo Pues Está claro que siempre Será bien recibido Que es una pena Que son muchos años Y Y choca Choca ahí El cambio hasta ahora Pero bueno Así es la vida Bueno En ese sentido También decir que Bueno Los antiguos componentes Del grupo Siguen siendo Muy buenos Colegas nuestros Que muchas veces Si hacemos Alguna fiesta Ahí en común Siempre viene Paco Antiguo guitarrista Con Luis Que estuvo un tiempo Con la flauta También Hay buena relación Así en general Con toda esa peña Que ha pasado Ahí Bien Luego Bueno ¿Qué más? También la gracias A la gente Que ya a día de hoy Ha comprado el CD Que han salido De las 500 copias Ya van quedando Van quedando pocas A los medios Que Que se han hecho Que han hecho Por lo menos Que nuestro nombre Suene En diferentes partes De De España Y del mundo Y nada Más nada Y a ti Erroico Nada Poco Más que añadir Simplemente Darle también Las gracias A la gente Que se sigue interesando En el grupo Y Que suele llegar A nuestros conciertos Y Nada Gracias a ti también Por eso Bueno la entrevista Y poco más Básicamente lo que han dicho También mis compañeros Mis hermanos Y bueno Para despedir la entrevista Un tema que hay que Que poner a continuación ¿Cuál de ellos? Ah Es complicado No hay marcha atrás Eso iba a decir yo también No hay marcha atrás Pues a continuación No hay marcha atrás Infector Gracias compañeros Y nada A ver si Se va Enderezando Lo del bajista Y seguro que sí De todas formas Gustavo Como ustedes han dicho Él siempre está ahí Y creo que Las buenas personas Siempre están Pues nada A seguir Luchando A seguir batallando Y mucho metal ¿No? Sí, sí, sí Y que no sos Sí Hehehe Hehehe ¡Gracias!